¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 salves tus jimeras y tu felicidad diseñame los besos que se llenan el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte acórtame o alargame las alas anida y vuela siempre junto a mí que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí diseñame muy a tu antojo a tu capricho pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho acórtame o alargame las alas respeta solamente al corazón que aquí hay un altar donde tú vives donde nace mi canción y el versito sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí en mí hay un altar que es para ti te invito a moldear lo que anhelaste hazme a tu modo que para ti para ti nací diseñame si piensas que te estoy haciendo dar en este mismo instante en este mismo instante yo me voy personas como yo salen sobrando no quiero ser la casa no quiero ser la casa no sabe cuidar jamás pensé que amarte fuera mal la culpa es el maldito corazón sobrado 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 como otro desfocado cayendo en los excesos del amor perdóname por haberte lastimado sin querer perdóname solo quise cuidarte solo quise cuidarte y maldito amarte perdóname por el abuso a tu persona por favor y por haberte lastimado pero a Dios que los años te curen las heridas la causa mi amor Habías pensado que amarte fuera amar La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro deslocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte ni más de adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre o sepa que en usted Se no puedo ser yo Se no puedo ser yo Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle saba fresca en un carrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, ese miedo ocupada con tus cosas Perdóname si en algo me interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carrón Más por lo que quieras se discreta Llévalo al duro junto a tu cama Si un día siente frío en tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carrón Llévalo al duro junto a tu cama Si un día siente frío en tu corazón Si un día siente frío en tu corazón Más por lo que quieras se discreta Si un día siente frío en tu corazón Si un día siente frío en tu corazón Me vas a extrañar, no puedo curar Cuando sus manos se deslicen, tocando tu cuerpo me vas A llorar, siento por él Pero más por ti, podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui, lo sigo siendo, yo seré El amor de tu vida Aunque maldita si la veo reconocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene animal Lo siento por él, pero más por ti, él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo, pero ni el deseo, porque yo fui el silencio y no cedé, el amor de tu vida. Aunque maldita sin haberme conocido, no tiene sentido, no tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Yo soy un dueño. Yo soy un dueño. Gracias por ver el video. Me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos. Cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, me dio despistado, pecado, pecado fuera no soñar. También poder tocar tu cuerpo de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Si te conocimos de ti Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Traigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Traigo una penita en mi corazón Tengo celos de todos los días Y te miran pasar Camilando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita Bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Ahora te llamarás Lo tienes bien Merecido Y vamos a darnos un beso Y vamos a darnos un beso Encerrados en la luz Secreto amor Secreto amor Te confieso Y puedo cambiar Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Encerrados en la luz ¡Abala Acapulquito! Eres el secreto de amor Palmas No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí no eres la gloria A ver cómo cantan los turistas Te llames como te llames como te llames Soy tu amigo, hoy te digo Qué castigo, eres secreto de amor Yo te llames como te llames como te llames Te llames como te llames Te llames como 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 te llames Te llames como te llames Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo tenía para poder dar No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto, pues te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro A mí ya por nacerme equivocada cuando me diste amor, ese amor duro Hoy no puedo exigir nada Solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy no frago en este mar de tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Soy un idiota, 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 te amo Porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no vienes caso Porque este terco corazón Porque este terco corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tantuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo un juicio ver tus ojos respirar tu aliento Hoy creo que llevo de mí De mí ¡Como dice el chamaco! Atendiendo a tu corazón Me marcho Me marcho Me marcho Tantuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Si Se me hizo un juicio ver tus ojos respirar tu aliento Y me marcho Y me marcho Y me marcho Y me marcho en todo mi cuerpo, el tiempo que te conocí Se me marcho en todo mi cuerpo, el tiempo que te conocí Se me hizo un juicio ver tus ojos respirar tu aliento Voy Te voy, pero te llevo de ti Y cru contrario Hoy creo que llevo de ti de de mí que él te ama mucho mucho más que yo que duermo que te ha enseñado todo un mundo de ilusión que bueno si acaso piensas que por eso ya de celo yo estoy lleno pues te equivocas corazón si estás a gusto que bueno quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno que no me importa saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno si estás tratando con mentiras provoca que yo me sienta menos pues te equivocas corazón si estás a gusto que bueno como se oye por allá atrás y se escucha que por las noches él te besa él te besa con pasión que bueno que te ha enseñado todo un mundo de ilusión que bueno si estás tratando con mentiras que poca que yo me sienta menos pues te equivocas corazón si estás a gusto si estás a gusto me vuelvo quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno que no me importa saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno si estás tratando con mentiras provoca que yo me sienta menos pues te equivocas corazón si estás a gusto que bueno que bueno que bueno es para mí Gracias por ver el video. 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 Cuatro meses contigo contigo y 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 también quiero que reciban como se merece a nuestro director musical y y principal arreglista no está aquí está allá atrás apenas se ve pero denle un fuerte aplauso al maestro el maestro Fernando de Santiago nuestro director musical que se oye fuerte un aplauso para esos méndigos güeyes que salieron al principio que dijeron que eran inconscientes pura fregada para para Guarachín y Guarachón un fuerte aplauso también y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!